¡Suscríbete! 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 ¿Listos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo una bomba de vómito! ¡Pillo bomba de vómito! Cargando Recarga 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 Cargando 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 Ascenso comercial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Voy a agradecer que no desaproveches dejándote machacar. ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Nos escupen! ¡Con qué me he bringado! ¡Vamos con la escopeta! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Atención! 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 ¡Tengo que encontrar un botiquín en condiciones! ¡Atención! ¡Atención! Pidio escopetada. 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 Bomba casera Deja de quejarte y te curaré ¡Aleta! ¡Pigmeo! ¡Dormelo! Párate y podré curarte ¡Saltad al camión! ¡No! ¡Los escudo! ¡No te llevas! ¡Qué ostias es esto que me han quedado! ¡No te leas! ¡Siénteme! ¡Deja de darme! ¡Cargando! ¡Hombre pasada! ¡Atención! 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 Quítatelnos de la espalda. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Recarga! ¡Atención! 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 Nos lo vamos a pasar en grande Voy a pillar un arma ¿Dejamos dinero? Cojo el botiquín ¿Botiquín? Muy buenas Me ha trincherado en el tejado con provisión de tesora Pero me olvidé los refrescos Por eso os propongo que Si me traéis las cocas de la tienda de alimentación Saliré el pario a la centro comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!